No es sólo un fruto seco, a lo largo de la historia también ha sido una moneda y un recurso para encontrar marido. Pero por encima de todo, ha sido y es un alimento imprescindible en la dieta de los humanos. Tan importante es la avellana y todo lo que tenéis que saber sobre este fruto, os lo explicamos a continuación. En los bombones, en los turrones, en los helados, en yogures, en postres, en cocina de autor, detrás de cualquier golosina siempre hay avellanas. No fallan nunca, son sabrosas y además saludables. Son antioxidantes, buenas para el corazón y para combatir el colesterol y algunos tipos de cáncer. Son fuente de vitaminas, potasio, fósforo y magnesio. Los nutricionistas no dudan en proclamarlo. La avellana es un superalimento, lo tiene todo. Tal vez por eso, los chinos ya la cultivaban hace 5.000 años. Fueron los griegos y los romanos los primeros en cultivarla en Europa. Desde entonces, el Mediterráneo es la tierra del avellano. Su suelo fértil y el clima templado son su hábitat ideal. En la Edad Media, las órdenes monásticas consideraban este fruto un bien tan preciado que los campesinos, en vez de pagarles tributo con dinero, podían pagar con avellanas. El avellano se extendió rápidamente por toda Europa. En Irlanda, durante el Halloween, las chicas jóvenes dejaban avellanas en el fuego. Cada avellana simbolizaba un pretendiente y creían que la avellana que saltaba del hogar representaba a su futuro marido. El avellano se cultiva en muchos lugares del mundo. Turquía, Italia, Azerbaiyán, Estados Unidos, Georgia, Chile, Irán... Pero es en este rincón del Mediterráneo, al norte de la península ibérica, donde el avellano se asienta con más fuerza. Actualmente, aquí se concentra el 2% de la producción mundial de avellanas, cerca de 20.000 toneladas anuales. Es una avellana excelente que, curiosamente, florece en pleno invierno, cuando nada parece tener vida. Mientras la mayoría de los frutales duermen, los avellanos del Mediterráneo inician su floración. Los vientos gélidos del invierno sacuden las nuevas flores y facilitan la polinización. En enero, el árbol está completamente desnudo y el payés aprovecha para quitarle los brotes que le restan vigor. A pesar del frío, aquí nadie descansa. El polen vuela llevado por el viento y fecunda la flor roja del avellano. En cuanto llega la primavera, los campos se llenan de un color verde intenso. Es entonces cuando el fruto empieza a formarse y la avellana engorda lentamente, hasta que, bien entrado ya el verano, se seca. Al llegar septiembre, la cáscara ya está seca y el fruto, redondo y pesado, cae del árbol. Llega el momento de la recolección. Como en la mayoría de los cultivos, el proceso de recolección se ha modernizado y tecnificado. Lejos quedan los tiempos en que las avellanas se recogían a mano. Durante la cosecha, grupos de recolectores llegaban desde muy lejos para recogerlas del suelo. Era un proceso largo y farragoso. Se iban plegando una a una, pacientemente. Hoy, las máquinas se encargan de la recolección. Aspiran el fruto hasta la tolva del tractor y lo hacen de manera respetuosa con el suelo, evitando su erosión, mientras van triturando la hierba que se acaba usando como abono. De hecho, el proceso de producción de la avellana está monitorizado de principio a fin. La importancia económica de este fruto ha motivado una intensa investigación e innovación en su cultivo. Todos los procesos se han modernizado para conseguir unos niveles de calidad y excelencia que han convertido a la avellana de este lugar mediterráneo en un producto único y mundialmente reconocido. Hoy, la inversión en investigación, sostenibilidad y formación resulta imprescindible para garantizar el futuro de una avellana de calidad. Espacios de investigación, como más del Víctor, son esenciales y permiten disponer de viveros para comercializar nuevos pies de avellano certificados. En poco tiempo, estos van a generar variedades de frutos reconocidas por su calidad. Aquí investigamos sobre nuevas maneras de cultivar el avellano para hacerlo compatible con otras producciones, como la de trufa, y también se investiga sobre técnicas de mejora del rendimiento de otros frutos secos, como los piñones, las nueces o los pistachos. Aquí formamos a los trabajadores del campo en las buenas prácticas agrícolas, desde la gestión del suelo hasta la poda, desde el uso óptimo del agua hasta los recursos disponibles para evitar pesticidas. En Más del Víctor probamos nuevas técnicas y enseñamos a los agricultores las ventajas de un sistema de producción sostenible. Por ejemplo, puesto que España es un país seco, es necesario gestionar el agua de manera eficiente. Así, potenciamos el riego por goteo, evitamos fugas y tomamos decisiones basándonos en las necesidades reales de las plantas. También apoyamos a los agricultores que desarrollan un control integrado de plagas a fin de evitar el uso de pesticidas y, cuando sea estrictamente necesario, garantizar que disponen de los conocimientos para usar productos químicos de forma segura. La modernización no sólo ha llegado al campo. También se deja sentir en el procesado de la avellana cuando llega al centro de producción y envasado. El tratamiento de las avellanas es una tarea muy exigente y se efectúa de forma extremadamente respetuosa con el fruto. El objetivo es simple, sacar de ellas todo lo mejor. En cuanto llegan a la planta, las avellanas se almacenan para protegerlas de la humedad, de la luz y de los cambios de temperatura. Y se las mantiene en el interior de la cáscara para que no pierdan ni su sabor, ni su aroma, ni sus aceites esenciales. Les aplicamos constantes controles de calidad para garantizar su trazabilidad y una seguridad absoluta en su manipulación. No pueden cometerse errores. La selección del fruto es cuidadosa. Nada queda al azar. Y en este sentido, los laboratorios físico y químico no descuidan el itinerario de la avellana hasta que se envasa y queda lista para el consumo. En este viaje hacia la excelencia, la fase de tostado es una de las más delicadas. Los maestros tostadores ponen en ella sus cinco sentidos. La combinación idónea de tiempo y temperatura permite conseguir el punto justo de equilibrio entre sabor, textura y color. Y en función del uso que se vaya a dar al fruto, se le aplicará un tipo de tueste u otro. Las avellanas, ya sean frescas, secas o tostadas, tienen muchas aplicaciones gastronómicas. De cada 100 kilos, dos se distribuyen con cáscara, siete son avellanas envasadas. Y los 90 kilos restantes se distribuyen a la industria de la alimentación, como ingrediente fundamental para el chocolate, los helados, los turrones, yogures, bebidas de avellana, un montón de cosas buenas para endulzarnos la vida. Por todo esto, nuestra avellana está reconocida y protegida por una denominación de origen, símbolo de calidad y proximidad, porque es a la vez un fruto sabroso, saludable y nutritivo, con infinidad de posibilidades gastronómicas y cada vez más reconocido en los cinco continentes. La historia de la avellana es la de nuestra tierra y nuestra mesa, trabajo y placer, y nos habla de una manera de hacer, de ser y de vivir, en constante adaptación a los nuevos tiempos. La avellana siempre nos ha acompañado porque, al fin y al cabo, nos hace vivir mejor.